Que me den mi hijo libertad, porque no es justo que me lo tengan ahí, que me hagan justicia. No, no, no. Me marcaron que mi hijo estaba ahí y que ocupaban mis papeles. Y yo me quedé así como que me quedé en show. Dije, ¿cómo, mi hijo? Y hasta que me pasaron a verlo, ya me dijeron que sí estaba porque lo habían agarrado en una pipa. El día de los hechos, testigos refieren que Francisco, quien se dirigía a su trabajo, se encontraba en la parada de camión cuando fue golpeado por policías federales que lo acusaron injustamente de manejar una pipa que era conducida por otra persona que se dio a la fuga. Le decía a la gente, ¿por qué se lo llevaban? O sea, nomás, ¿por qué te lo llevas? ¿O qué? Si él está esperando el camión con nosotros. Pues no alcanzaron al que iban siguiendo, pues agarraron a los que estaban ahí. Sí los transfulcaron a unos, ¿eh? A unos de ahí sí los transfulcaron, pero se llevaron a uno. Y el muchacho pues gritaba de los golpes que le daban. Francisco, quien se encontraba unos metros de los hechos, fue obligado a subirse y a manejar la pipa que transportaba el combustible robado. Dieron la vuelta, se llevaron la pipa con el muchacho arriba. Se la llevaron, se fue adelante la pipa y atrás la camioneta verde. Nada mensos, porque pues lo hicieron que manejara él para que vieran que él la llevaba. La carpeta de investigación que lleva el caso de Francisco Javier Calderón es la 899-2018. A pesar de que en las audiencias se han presentado los videos en los que se ve claramente cómo los policías cometen diversos atropellos contra Francisco, las pruebas no son tomadas en cuenta ni por los jueces de distrito ni por el Ministerio Público. Los policías están perfectamente identificados. Es un mismo grupo que el grupo COPE y Gendarmería, así se llaman. Ellos son los que han llevado a cabo este tipo de detenciones y no se presentan nunca tampoco. Los hemos solicitado incluso como testigos y los hemos solicitado para nosotros hacerles un interrogatorio respecto a los hechos. O sea, nosotros entendemos que ellos están haciendo su trabajo, nosotros estamos haciendo el nuestro. Este es el caso de Francisco Javier Calderón. Una cifra más de cómo en nuestro país la justicia no llega para todos. Reportajes especiales, Rendijas. ¡Gracias!